Sí, sin duda que tenemos gente de experiencia, como dijo Leo, y nosotros por ahí son detalles que tenemos en claro y que por ahí tenemos que aprovecharlo. Eso no quiere decir que vamos a sacar una ventaja con respecto a ese tema. Sí, es un detalle a tener en cuenta, pero también sabemos de lo que es capaz este equipo y de lo que está consiguiendo con el tiempo. Entonces, precavido, nosotros estudiamos al rival siempre, sabemos lo que tenemos que hacer mañana, así que a seguir con el guión que nos va a ir bien.